Bienvenido a Filmografías, el segmento en CinePR donde busco aprender, compartir, descubrir o redescubrir los trabajos de algunos de nuestros cineastas favoritos. Este segundo episodio está dedicado a Sir Ridley Scott y su tercer largometraje Blade Runner. Si te preguntas por qué no empecé con su segundo largometraje, el clásico de horror y ciencia ficción Alien, es porque en octubre del 2021 la reseñé. Y si por alguna razón te preguntas por qué no comencé con su primer largometraje de Duelist, filme que espero eventualmente ver, es porque el punto de esta sección no es ver todos los trabajos de los cineastas escogidos, sino sus trabajos más sobresalientes, en este caso las películas que estás viendo en pantalla de Ridley Scott. Dicho eso, sin más preámbulos, comencemos. Blade Runner es una adaptación ligera de la novela de 1968, Los androides sueñan con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, quien con su bibliografía ha inspirado películas como Total Recall, Paycheck, Adjustment Barrel, Next, Minority Report y A Scanner Darkly. La historia de la película trata sobre el agente Deckard, un ex Blade Runner que en el 2019 es obligado a salir del retiro para cazar a cuatro replicants que se encuentran en Los Ángeles. El título de esta película es sacado del libro de Blade Runner, de Alan Norse, mismo que no tiene absolutamente nada que ver con la película, ya que el término es de contrabandistas de equipos médicos o algo así. Pero en el universo de la película, los Blade Runner son agentes especializados en buscar, encontrar y retirar replicants. Los replicants son seres genéticamente creados por la compañía Tyreo. Hay siete versiones de la película, y la que voy a reseñar es The Final Cut, estrenada en el 2007, y la favorita de Ridley Scott. Según el guionista David Peoples, quien co-escribió Blade Runner, la película Soldier 1998 de Paul W.S. Anderson es una secuela no oficial de Blade Runner, ya que se desarrolla en el mismo universo. El filme comienza con un texto que nos explica el trasfondo de este mundo, pero la parte más importante es el final. Matar a un replicant no se considera un asesinato, sino un retiro. Esto es claramente una metáfora racial que no solo apunta al pasado y al presente, sino al futuro. El ejemplo más claro es cuando el jefe Brian le llama a los replicants Skin Jobs, y según la versión estrenada en el cine, es el equivalente a llamar a una persona de color... Es aquí que el filme nos hace una pregunta sencilla, pero no por eso menos profunda. ¿Qué nos hace humanos? En el filme, la mayoría de los personajes humanos son apáticos, mientras que los replicants son los que muestran constantemente sentimientos. Cuando mencionan que Priest es un modelo de placer, eso no es otra cosa que una esclava sexual, mientras que Roy es un modelo de combate, y esto no es otra cosa que un soldado, a quien lo podríamos comparar con los veteranos que sacrifican su salud física y mental para luego ser dejados al olvido y abandonados por el gobierno que debería protegerlos. Son los humanos quienes no consideran a los replicants como iguales, y los que los pusieron en esa posición. No hay que ir ni 100 años al pasado para identificar que la prepotencia y egocentrismo humano, más su ambicioso sentido de superioridad, es un mal que nos ha llevado a hacer actos que hoy en día se consideran inhumanos. Los ojos, para muchos, la ventana del alma, es un motivo imposible de ignorar. Desde la primera escena están presentes, así que nos debemos preguntar, ¿los replicants tienen alma? Y más importante para nuestra actualidad, cuando una inteligencia artificial deja de ser algo y se convierte en alguien. Al fin, la consigna de Tyrell es, más humanos que los humanos. De hecho, la tercera toma de este corte son unos ojos. Originalmente estaban supuestos a ser los ojos de Holden. ¿Who? Sí, ese es Holden. Pero después Ridley Scott decidió que no fueran los ojos de nadie en particular, sino una metáfora al gran hermano. En la segunda toma vemos los edificios de Tyrell, que nos recuerdan a las pirámides, en particular las egipcias. Estas construcciones también las podríamos ver como el Montolimpo, donde un dios, en este caso el de la biomecánica, es el creador todopoderoso y sus creaciones, los replicants, lo buscan para saber su origen, propósito y cómo alargar su vida. Cosa que Ridley Scott volvería a explorar en Prometheus, filme que temáticamente es más Blade Runner que Alien. Lo curioso es que en ambos filmes, las creaciones terminan matando al creador. En el caso de Blade Runner, es Roy quien mata a Tyrell, y en el caso de Prometheus, es técnicamente la creación de la creación de la creación de la creación la que provoca la muerte del ingeniero. Al analizar los trabajos de Ridley Scott que he visto y reseñado hasta la fecha, puedo decir que es un cineasta contemplativo en su enfoque e historias. Sus personajes suelen parecer estereotipos a primera vista, pero los mismos son enriquecidos por actuaciones naturalistas, y capas que los hacen más complejos que el típico cliché. Las alegorías, simbolismos e imágenes religiosas son comunes en sus trabajos, así como el comentario social. La primera escena de Blade Runner nos muestra la metrópolis distópica que es Los Ángeles del 2019. Vemos chimeneas con columnas gigantes de fuego y la polución del aire, que si bien es algo que complementa la estética neo-noir de la historia, cuando tenemos en cuenta que en este universo animales tan comunes como las serpientes y los búhos están en peligro de extinción o ya están extintos, según la novela, podemos entender que, a pesar del progreso tecnológico, esto es solo una fachada para ocultar o ignorar el deterioro del planeta. Esto también se puede apreciar con los anuncios para irse de la Tierra. Hablando de los animales, este es un motivo que está presente en todos los replicants y curiosamente en Deckard. A Leon los representa el Karei, que es mencionado por Alden, a Sora la serpiente, Prise pinta los ojos como si fuera un mapache en el enfrentamiento final, Roy aúya como un lobo y Richard es el búho en la oficina de Tyrell. Deckard tiene dos, pero este es el momento perfecto para hablar de los tres origamis y la pregunta, ¿es Deckard un replicant? La respuesta es que sí, Deckard es un replicant, al menos en el contexto del filme, me explico. El primero es la gallina, probablemente extinguida en este mundo. Aquí no tengo que explicar mucho, le está diciendo cobarde, cuando el ex Blade Runner no quiere tomar el trabajo. El segundo es de un hombre con una erección, tras Deckard tener su primer encuentro con Rager y hacerle a las replicant el equivalente a un Turing Test. Este tampoco es muy difícil de interpretar, Jeff le está diciendo a Deckard que está pensando con el... Sin embargo, aquí es donde entra la parte interesante, Deckard tiene un sueño con un unicornio, y al final le deja un origami en forma de unicornio frente al apartamento. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué significa el unicornio? Esta criatura mítica, por ende no real, podría ser una referencia a Rager, pero esto no haría sentido porque ya establecimos que su animal es el búho. Sin embargo, sabemos que en este mundo se pueden implantar memorias, y si se puede implantar memorias, no sería muy descabellado que se pueda hacer lo mismo con los sueños. Y si Deckard es un modelo único de replicant, haría sentido que su animal sea el unicornio. Pero voy más allá, el sueño que él tiene sobre el unicornio es desde su punto de vista, lo que significa que Deckard encontró a otras replicant como él. Lo cual haría sentido con la secuela, ya que Kay también es un replicant, que es un Blade Runner. Además, si te fijas, los replicants tienen un efecto en los ojos que los identifica, y dicho efecto lo vemos en Deckard momentáneamente tras el enfrentamiento con Leon. Pero la razón por la que estoy tan seguro que Deckard es un replicant, es porque Ridley Scott así lo ha dicho. Todo esto me lleva a la atención al detalle. Ridley Scott es un aso. ¡F***! 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 Y una de sus características más destacables como director es la presentación y narrativa visual de sus trabajos. Estéticamente, el humo, lluvia, oscuridad y arquitectura gótica son perfectos para este tono neo-noir. Por otra parte, la tecnología análoga, las luces neones, los billboards y carros volando, básicamente crearon un precedente para lo que es el cyberpunk. Los efectos prácticos y los especiales, las miniaturas, el diseño de escenarios, vestuarios y utilería, no solo le dan personalidad a este mundo distópico, sino que le dan vida. Es la atención al detalle, como los personajes hablando diferentes idiomas y ver dichos idiomas en diferentes establecimientos, anuncios, etc., lo que enriquece en la metrópolis multicultural de Blade Runner. ¡Hay hasta sticker en las ventanas de los carros voladores! Por si acaso, sé que se llaman spinners, pero no dejan de ser carros voladores. Para la inspiración visual, Ridley Scott utilizó la pintura hecha en 1942 por Edward Hopper, Nighthawks, misma que Matt Reeve también parece usar para The Batman. Y ya que estamos hablando de The Batman, Christopher Nolan citó a Blade Runner como una de sus inspiraciones para Batman Begins, y dudo que sea una coincidencia que en el acto final de Blade Runner y el de Batman v Superman hayan tantas similitudes estéticas, visuales y hasta temáticas. Otra de las influencias de Scott fueron los cómics francés, Metal Heartland, en especial el trabajo de Jean Mobius Giraud en la historia de Long Tomorrow. No es que no le gusten los diálogos, es que solo los utiliza cuando son necesarios, lo que hace que se eleve el valor de los diálogos existentes. Él nos invita a descubrir el misterio de este mundo a la vez que Deckard lo hace. El ejemplo más claro es que nuestro protagonista no habla nunca en el enfrentamiento final con Roy, por unos 20 minutos Deckard no habla. Y esta maestría en el lenguaje audiovisual de Ridley Scott nos hace sentir más parte de la experiencia. Esto es cinema. Sin embargo, uno de mis detalles favoritos no fue idea de Scott, me refiero a cuando Deckard está bebiendo la cerveza, Sing Toe, después de la pelea con Leon, y vemos la sangre en el vaso. Esto fue idea de Harrison Ford. La música es utilizada para acentuar el tono interno de las escenas y el mundo, no necesariamente las acciones de los personajes. Funciona casi como un narrador, o un espectador casual de los eventos ocurridos. Ridley Scott no tiene miedo a hacer un filme deliberadamente lento. Aquí no hay cortes precipitados, y la historia nunca se sienta acelerada. Sí, tanto Ellen como Blade Runner son un suero hebrea, pero si de algo no se le puede acusar a Scott, es de no explorar la historia a la máxima capacidad, o no tener un flujo natural. La historia respira y nos deja apreciar toda su belleza, oscuridad y su realismo teatral. Las películas de Ridley Scott son operáticas en su presentación, pero en su ejecución son realistas. Los personajes se comportan y hablan relativamente de manera normal. Son mundanos, el mundo es imperfecto, y la moral se mantiene constantemente en un área gris. Ripley Nellian se enfrenta al xenomorfo, pero lo hace cagada del miedo, y como público nos podemos identificar. Por otra parte, Deckard no dice ni una sola palabra mientras se enfrenta a Roy, porque también tiene miedo, y refiere morir antes de pedirle ayuda. Eso es realista para su personaje. E incluso el mismo Roy, quien puede dejar morir a Deckard, lo salva, porque al saber que no le queda mucho, la única forma de vivir más y extender su legado, es a través de Deckard. Por cierto, el monólogo final de Roy es Perfección. Para nada estoy diciendo que la película es perfecta, y el Final Cut siendo la séptima versión del filme lo demuestra. Pero a la vez no estoy criticando las otras versiones, sino el Final Cut. Y fuera de tener un ritmo lento, lentísimo y parado, no les puedo negar que esta es la vez que más la he disfrutado. En el fondo, estos videos de filmografía son reseñas regulares, enfocadas en cineastas icónicos, de los cuales quiero conocer más. Así que no esperes que la próxima reseña sea un ensayo igual de largo. Dicho eso, entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le doy a Blade Runner, de Final Cut, una B+. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y nuestro próximo episodio de filmografía será dedicado a George Lucas y su primer largometraje THX 1137. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!